Y ahora que estamos solos, ¿me vas a contar la verdad? ¿A qué viene esto ahora, Claudia? A que no me lo trago, Fernando. No me lo trago. Entran dos encapuchados armados al Moonlight, se llevan la caja, dejan inconsciente a Sara y tú no denuncias inmediatamente. Sí, quizá, quizá tengas razón. Tendría que haberos llamado, no lo sé. Pero en ese momento estaba muy asustado por ella, ya te lo he comentado. Quizá me puse nervioso. ¿Nervioso? ¿Nervioso tú? Claudia, si le llegue a haber pasado algo a esa chica, no me lo hubiese perdonado jamás en la vida y lo sabes. Mira, este robo es muy raro, ¿sabes? Muy raro. Y yo tengo la impresión de que esos dos tipos buscaban algo más que la recaudación. Yo también tengo la misma impresión. Pero por más vueltas que le doy a la cabeza, no se me ocurre quién ha podido ser. Ya está bien, Fernando, ya está bien. Ha sido muriente, ¿no? Él es el que está detrás de todo esto. Es posible. Entonces, ¿por qué te lo callas? Conoces a esa gente, sabes que son muy peligrosos. ¿Qué quieres que lo denuncie? ¿Para qué? Lo único que tengo son suposiciones y conjeturas y vosotros con eso no podéis hacer absolutamente nada. ¿Qué me estás queriendo decir con eso? ¿Que esto lo vas a solucionar por tu cuenta? Si es necesario, sí. Pues no te lo voy a consentir. No. No voy a permitir que te domes la justicia por tu mano. Entre otras cosas porque podría ser muy peligroso. Y sabes perfectamente que Morientes es un mal bicho. ¿Y qué quieres que haga, Claudia? ¿Que me quede de barazos cruzados después de lo que le han hecho a Sara? Con lo que nos habéis contado, tenemos indicios suficientes para montar una investigación. ¿Los vas a llevar a la sala de interrogatorios cuando ni siquiera tienes pruebas para meterlos en comisaría? A lo mejor no es hoy, a lo mejor no es mañana. Pero te aseguro. No asegures tanto, Claudia. Porque no me puedes asegurar nada. Y tú mejor que nadie sabes cómo funciona este maldito sistema. Mira, en lugar de darme lecciones, lo que tendrías que hacer es estar colaborando con nosotros para coger aburrientes. ¿Me oyes? Deja de mesar en ti. Piensa en tus empleados. Piensa en Sara. ¿Eh? Se ha librado de esta. Pero esto solo ha sido un aviso. A lo mejor la siguiente es peor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!